¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, Puno! ¡Y todo el Perú! ¡Buenas noches a todo el público maravilloso! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Llevan al escenario los muchachos! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes del ritmo! ¡Y aquí está, señoras y señores! ¡Presentamos a nuestro ídolo! ¡Él es el internacional! ¡Efraín! ¡Efraín Leime! ¡Buenas noches, Efraín! ¡Hola! ¿Cómo están mis hermanos de Puno? ¡Feliz aniversario Nayel Internacional! ¡Ajá! ¡Contra el Dino Internacional! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias de todo el corazón! ¡Seguimos haciendo más historia musical! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salta que salta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y esa vueltacita! ¡Una vueltita, vueltita! ¡Hey! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Sí! ¡Una vueltita, vueltita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Quiero seguir comando! ¡Hasta olvidarla! ¡Cómo dice el Jolito! ¡Me encuentro sola en la vida! ¡Sin consuelo en el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Refugia de las cantinas! ¡Mi vida se acabará! ¡Cómo dice! ¡Encuentro sola en la vida! ¡Sin consuelo en el amor! ¡Refugia de las cantinas! ¡Mi vida se acabará! ¡Chica, sufrido! ¡Amigos! ¡Si un día me ves tomando! ¡¿Qué pasó?! ¡O me ves borracho! ¡Ajá! ¡No me juzgues! ¡No me critiques! ¡El mundo es así! ¡Y obvio, sí, obvio, sí, amigo! ¡Solu, solu! ¡Y ahora! ¡Cervezas arriba a todos! ¡Cervezas arriba a todos! ¡Cervezas arriba a todos! ¡Y arriba la cerveza! ¡Toma que toma tu 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 cerveza! ¡La gente más chelera! ¡Y ahora sí! ¡Canta desde ahí! ¡Como dice! ¡Señor cantinero! ¡No cierres su puerta! ¡No, por favor! ¡Quiero seguir tomando! ¡Hasta olvidarla! ¡Toma dice! ¡Señor cantinero! ¡Señor cantinero! ¡Mete en la espelda! ¡No! ¡Quiero seguir tomando! ¡Hasta olvidarla! ¡Y espacito a él! ¡Pisa ahí! ¡Me encuentro sola en la vida! ¡Sin consuelo en el amor! ¡No tú quedes en las cantinas! ¡Mi vida se acabará! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Aquí estamos tus amigos! ¡Sí o no! 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 ¡No te 잠ías! Cheque Studios, John Meri, que nos está grabando en vivo ¿Y dónde está mi gente de Bolivia? La gente de Oruro, Cochacalla La gente de Zavalla, Cochabamba La gente de Zungres, Santa Cruz de la Sierra Los dos amigos de La Paz, Gracia ¿Y dónde está la gente de Oruro? Quilistú, Clónez Calle, Beatriz Condori Richard González, Ruth Condori Y arriba los bracitos, diamantes del ritmo Y ahora, el pasito a ver Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto